En mis pupilas Que han ido recogiendo a tu mirada No le puedo mentir Fue una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti algo de todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción La citada al lado oscuro de la luna Desde ti Yo no conocía el amor Una estrella Una decepción No conocía el amor Antes de ti Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo el todo El conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Yo no conocía el amor No conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Antes de ti Antes de ti